Este es otro ejemplar, le dicen falsa coral, su nombre científico es Erythrolambrus bisona. A diferencia de las verdaderas corales, entre dos anillos rojos, esta tiene número par de anillos negros. O sea que cuando tienen dos o cuatro anillos, entre dos anillos rojos, son falsos. Si uno aprendiera esta regla, ya podríamos salvar una gran cantidad de serpientes en Colombia, porque cualquier serpiente que tiene anillos es sacrificada en nuestro país. Hay una regla que dicen que todas las serpientes que tienen anillos completos son verdaderas, y eso no es tan cierto. Si bien las verdaderas corales tienen los anillos completos, también hay falsas corales que tienen esa misma regla, como esta Erythrolambrus bisona. Si nos fijamos un poco en la cabeza, los ojos de esta serpiente son bastante más grandes que los ojos de las verdaderas corales. Así que es otra característica. Esta serpiente tiene un poco de veneno suficiente para matar un pequeño lagarto o una pequeña rana. Al ser humano, pues no le va a hacer daño, no va a ser peligroso. Quizás le pueda generar a uno un poco de dolor o de rasquiña, pero pues ningún daño de consideración. La serpiente habita en todo el norte del país, en toda la zona andina, la encontramos en el Chocó y todo el Pacífico y parte de la Orinoquía. Ninguna serpiente en nuestro país tiene aguijón en la cola, así que tenemos que liberarnos de ese mito, que no es sino eso. Esta serpiente se alimenta de ranas, se alimenta de pequeños lagartos, de otras serpientes y de algunos insectos.